hola amigos este vídeo es para quienes compraron el reloj gps para niños principalmente para que puedan ya comenzar a usarlo y no cometan errores lo primero que yo recomiendo es tener la aplicación qr bar para poder bajar la aplicación fácilmente analizando el código qr que viene en la caja bueno ingresando ese link ya van a poder bajar la aplicación ya sea para iphone o para android yo ya la tengo en el celular entonces vamos a comenzar a mostrar cómo se se tea yo ya tengo mi cuenta pero voy a mostrar cómo se tienen que registrar ustedes por defecto acá les va a mostrar como que están en europa y áfrica la idea es que usted seleccione en sudamérica o si no no les va a funcionar el reloj esto es súper importante entonces después de seleccionar eso vamos a pinchar en register lo primero que está pidiendo es el licencia que ese es el id del reloj es un número único entonces acá podemos ver en la placa metálica que viene por detrás aquí nos está informando el número del id lo vamos a escribir entonces acá en el campo licencia luego account ese es básicamente un nombre usuario ustedes pueden poner lo que estime inconveniente un mail un nombre lo que sea mientras no no esté repetido el nickname es el nombre que se le va a asignar digamos al reloj también pueden poner lo que ustedes quieran el pen number ese vendría siendo el número principal al cual va a llegar el llamado de sos de este reloj ese llamado se activa presionando el botón sos y manteniendo lo presionado por 10 segundos luego tienen que ingresar su password y acá vuelvo a repetir súper importante que en área ustedes tienen que seleccionar sudamérica sudamérica si no seleccionan sudamérica no va a funcionar luego ok y ya tendrían que estar dentro de su cuenta yo ya tengo mi cuenta voy a entrar ok vamos a mostrar un poco el reloj para que puedan verificar visualmente que todo está funcionando perfecto siempre tiene que salir la e eso indica que está conectado a internet el reloj y el círculo que indica que también está conectado digamos al al señal gps bueno aquí va a mostrar un poco este celular ya está conectado con este reloj y vamos a verificar la posición en el mapa ahí automáticamente ya me está informando la ubicación ahora vamos a intercambiar algunos mensajes de chat para que vean cómo funciona por ejemplo yo desde el celular al reloj le puedo mandar mensajes presionó aquí hola 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 123 voy a presionar stop record y automáticamente ahí se está enviando el mensaje al celular me llegó para poder reproducir el mensaje tengo que prestar el botón SOS ahora hola hola 123 mensajes de texto solamente se pueden mandar lógicamente desde el celular hacia el reloj por ejemplo hola hijo ahora vamos a mandar un mensaje desde el reloj hasta el celular vamos a mantener presionado el botón power hasta que salga eso en pantalla no sé si se alcanza a ver 1 2 3 1 2 3 perfecto ahora debería llegarnos el mensaje entonces ahora debería llegarnos el mensaje entonces ahora el celular hasta que salga eso en pantalla no sé si se alcanza a ver perfecto y va a haber una última función que vamos a mostrar que es para localizar el aparato en caso de que esté perdido o para también localizar al niño va a emitir un sonido en el reloj entonces vamos a pinchar aquí ok ahí está el sonido indicándonos dónde está el reloj vamos a apretar aquí ya lo encontramos vamos a apretar aquí